¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre a una nueva edición de Portada. ¿Cómo están? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, seguimos todos con mucha expectativa en los procesos que se vienen dando en el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales que entendemos ahora van a tener nuevamente protagonismo porque tendrán ellos que recibir todo lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones y a lo largo de todos estos días, pues luego cada uno hace una proclamación de quién es el nuevo presidente de la República y luego esto se hará en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ha surgido algo nuevo en medio de este proceso que todos esperaríamos que acabe pronto. Así es, Fuerza Popular ha dicho que apelará 15 actas de proclamación de los resultados de los jurados electorales especiales. Julio César Castiglioni, quien ciertamente es nuestro invitado a continuación, es integrante del equipo legal de Fuerza Popular, ha indicado que ese partido no recurrirá, por otro lado ha indicado que no recurrirá al Poder Judicial para suspender la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Pero sí van a apelar 15 actas de la proclamación de los jurados electorales especiales, que es la instancia inferior, ustedes saben. Muy bien, vamos a conversar sobre eso entonces con el doctor Julio César Castiglioni, abogado de Fuerza Popular. Buenas noches, señor Castiglioni, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlo a su servicio. Sí, bueno, cuéntenos, por favor, esto que acabamos de comentar, porque ha sido anunciado por ustedes. ¿Cuáles son estas 15 actas que van a apelar y por qué? Le voy a explicar. Existen 60 jurados electorales especiales a nivel nacional. 42 jurados electorales especiales ya han proclamado sus resultados. Y quedarían 18. Pero de esos 18 para los 60, de esos 18, 7 ya publicaron sus resultados electorales el día de hoy. Empieza a correr el primer día. Y mañana ya están convocando para que publiquen los otros jurados electorales especiales que tienen la carga procesal. Un invitado de ustedes en el canal N manifestó que los jurados electorales especiales tienen que esperar tres días para que las actas o las resoluciones que contienen actas queden consentidas. En esos tres días nosotros vamos a interponer recursos de apelación. Ahora, ¿a qué actas vamos a interponer? Estamos esperando porque ya salieron 7 y el día de mañana saldrán las 11. Entonces, ¿este número de 15 no es, digamos, definitivo todavía? No, no es definitivo. De ahí veremos si apelamos 5, si apelamos 10, si apelamos 15. ¿Correcto? Sí. Tenemos tres días para ello, ya está corriendo un día en un jurado electoral especial. Si nosotros interponemos el recurso de apelación que nos permite el artículo 34 y 35 de la ley orgánica de elecciones, esto sube al jurado nacional de elecciones y el cual resuelve en tres días. Si nosotros no apeláramos, igual los jurados electorales especiales tienen que esperar tres días para que la resolución quede consentida. Sí. Ahora, ¿por qué vamos a apelar? ¿Por qué esta apelación? Esta apelación es por errores numéricos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver son las actas de proclamación de resultados. Le pongo un ejemplo, Lima Centro 2, ahí nos recortan cerca de 800 votos. Vamos a apelar, evidentemente que estamos estudiando para apelar estas 800, esta acta donde se nos quita 800 votos. Estas apelaciones son por errores numéricos. Salto un poco más. Cuando todos los jurados electorales especiales terminen todo, le envían al jurado nacional de elecciones. El jurado nacional de elecciones publica el resultado. Todavía no proclama. Publica el resultado y hay tres días para poder impugnar, también por errores numéricos, de lo resuelto por el jurado nacional de elecciones. Si no se apela, queda la resolución consentida y viene la proclamación del ganador o la ganadora. Por lo que dice entonces, van a seguir haciendo estas apelaciones. No solamente en el jurado electoral especial, sino aún cuando esto pase a ese jurado nacional de elecciones. ¿Cuánto significa en eso? Lo del jurado, perdón, señorita Carolina, lo del jurado nacional todavía no se ha decidido. Bueno, digamos, más o menos va en el camino que han ido las últimas semanas, ¿no? De la apelación de las tres de estas, de las autoridades especiales, ha sido decidido en el equipo legal. Que día de ayer, de seis a ocho de la noche, tuvimos una reunión donde estaba una representante de la candidata y que también ahí salió el acuerdo de que no se va a ir, no se va a acudir al Poder Judicial y terminado el promedio electoral. Sobre eso vamos a ir, pero quisiéramos saber primero, ¿cuántos votos comprometen estas actas? Las quince actas. Las quince actas, o más, que piensa o menos, que piensan... Son dieciocho, más o menos. Dieciocho, ok. Ah, no es exacto. Todavía dijo que no era definitivo el número hace un momento, sí. ¿No saben si son quince o dieciocho? ¿De qué dependerá eso? No, 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 no. A ver, le explico. Son sesenta jurados electorales especiales. Cuarenta y dos ya publicaron. Ahí no hemos interpuesto... Siete anunciados. Siete que ya anunciaron. Y once que faltan. Y faltan once. Sí. Entonces, ahí vamos a estudiar el conjunto de las dieciocho y ahí veremos a cuáles de ellas impugnamos y cuáles no impugnamos. Porque tenemos tres días, tan igual como tiene el jurado electoral especial para que quede consentida la resolución. O sea, no saben todavía. Eso es como extraño. O sea, no tienen exactamente definido en estas dieciocho todavía, en estos dieciocho jurados electorales especiales que faltan. ¿Cuántas actas en cada uno de estos jurados podrían ustedes apelar? Por una sencilla razón. A ver. Porque el jurado todavía no ha proclamado los resultados. Claro. Son los once más siete que faltan. De ahí sale el número dieciocho. Sí. Y digamos que ustedes presentaran la apelación sobre las dieciocho actas. ¿Cuántos votos están comprometidos en esas dieciocho actas? Más o menos están comprometidas en las dieciocho actas aproximadamente. Si nosotros tenemos por acta doscientos votos o trescientos votos, doscientos cincuenta votos más o menos, están comprometidas más o menos unos diez mil, doce mil votos. ¿Pero esto no cambiaría entonces el resultado? Así es. No, no cambiaría el resultado final, pero nosotros tenemos el derecho de apelar porque ahí... No, sin duda. Sin duda. Pero lo que queremos saber es... Entendemos que ustedes lo que están haciendo es... Entendemos totalmente legal, ¿no es cierto? De hecho, el representante de los jurados nacionales de elecciones ha explicado también cómo vendrían estos procesos y que ustedes tienen toda la potestad de hacerlo. Pero lo que quería saber es... Estas actas que ustedes van a apelar en los jurados electorales especiales, no... Digamos, si todos son a favor de ustedes, ¿no cambiaría los resultados o el conteo que nosotros tenemos todavía en la ONPE? Nosotros teníamos las esperanzas en las doscientas cuarenta y dos actas que el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto sin audiencia. Sí. Y que los ha resuelto a puertas cerradas. Sí. Ustedes han entrevistado al Defensor del Pueblo... Sí. Y el Defensor del Pueblo ha dejado entrever que la conducta de los jurados electorales especiales y también del Nacional no ha sido la más transparente. Porque ha manifestado que el padrón le pertenece a cada uno. O sea, si bien es cierto, pero es de libre disposición. Sí, sí. Ha dicho que cada magistrado emite su opinión en sus resoluciones. Ha dicho que sus resoluciones deben ser debidamente motivadas. O sea, el llamado que ha hecho el Defensor del Pueblo y cuando se le preguntó por parte de uno de ustedes si es que hay que mejorar la legislación... Dijo que habría que verlo. Está en la ley. Claro. Y que podría eso ser más adelante. Sí, que está en la ley fue lo que dijo. Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. Pero lo que yo quería que quedara claro es que si todas estas apelaciones que ustedes están pensando hacer en los próximos días podría alterar el resultado que vemos hasta ahora en el conteo de los lados... 40.000 votos no tenemos. 40.000 votos no tenemos. Ok, de acuerdo. Entonces esto no alteraría para nada, pero ustedes tienen todo el derecho de seguir apelando. Entonces, estas apelaciones entiendo que son tres días en los jurados electorales, tres días en los jurados nacionales de elecciones, son seis días. ¿Son seis días calendario? Perdón. ¿Cuánto va a durar todo esto? Es lo que quería preguntarles. ¿Tres días en los jurados electorales? Para el jurado nacional de elecciones no existe ni sábado ni domingo. Son calendarios. Nosotros hemos informado los días domingos y les pongo a ustedes. Sí, entonces son como seis días más. Son seis días más, sí, efectivamente. Pero además, le digo, el resultado final también puede ser apelado. No hemos tomado esa decisión en equipo legal, pero también podría ser apelado. ¿A qué se refiere usted con que el resultado final podría ser apelado? ¿El resultado final de lo que pasa con esas actas que ustedes en primera instancia apelarían? El resultado final, los 60 jurados electorales especiales envían sus actas de proclamación al jurado nacional de elecciones. El jurado nacional de elecciones saca un resultado. Sí. Ese resultado puede ser apelado, porque ese resultado no es la proclamación. Cuando queda consentido ese resultado, entonces ahí el jurado proclama al candidato ganado. De acuerdo, pero no se entiende muy bien. O sea, lo que quieren hacer es simplemente retrasar todo esto, doctor. No se entiende muy bien cuál es la decisión. No, lo que estamos haciendo es hacer valer un derecho. Pero ya para el 20 iba a haber una proclamación sin que haya ningún tipo de apelación y 8 días para la peor transferencia, ¿no es cierto?, del gobierno en medio de una pandemia y ahora nos dice que más días todavía... Perdóneme, en la fecha no la pusimos nosotros. No, pero siguen apelando. Y tampoco está en la ley. De acuerdo, pero siguen apelando... Pero a nosotros se nos ha quitado el derecho de tener acceso al padrón de electores. A nosotros se nos ha quitado el derecho de hacer el complejo con el renieg de las firmas. Pero, ¿cómo se relaciona esto? Yo he informado con padrones. Y yo estoy convencido que la señora... No soy fujimorista, yo estoy apoyando, pero yo estoy convencido que la señora Fujimori ganó las elecciones. Y estoy convencido que ha sido fraude. Y así está equivocado el cardenal de Lima. Está hablando algo que no sabe. Porque no ha estado ahí. ¿Cómo se relaciona esto con las actas que quieren apelar? Es decir, porque usted cree que hubo fraude van a apelar estas actas. No hay una... Nosotros estamos haciendo valer un derecho que la ley nos asiste. No, eso está claro. No nos vamos a salir de ningún ápice de la ley ni de la Constitución. Nadie ha dicho eso, doctor. Nadie sugiere que lo hagan tampoco. Pero estamos tratando de entender la lógica de esta forma de proceder. Una cosa son las apelaciones por razones numéricas a estas actas. Y otra cosa es aquello que usted menciona ahora, que está convencido de que ha existido, digamos, un problema. Y que al no haberse les permitido el acceso al rol de votantes, pues eso de ahí ha quedado sin resolver. Son dos cosas distintas. Pero usted las... No son distintas, forman parte de un mismo proceso. Sí, bueno, pero digamos, no es que usted apela porque no le dieron el rol de votantes. No es que usted apela a estas actas de proclamación porque no tuvieron el padrón. Pero a nosotros, no solo porque no nos dieron el padrón, sino que no se acotejaron las firmas con el RENEC, que forman parte del sistema electoral. Pero esa no es la razón de la apelación, es lo que le estoy diciendo. No, la razón de la apelación son razones numéricas. Ok. Imaginemos que alguna de estas apelaciones son a favor de Fuerza Popular. Alguna de estas actas se dice, sí, efectivamente hubo aquí una mala contabilidad. Eso, ¿de qué le sirve? ¿De qué le serviría? Regresa al jurado electoral especial para que lo envíe a la OMP o a la OMP y la OMP lo suma y ahí sale otro resultado. De acuerdo. Y luego, ¿qué pasaría? Nada. Y sube al jurado nacional de elecciones. ¿Y luego? Y luego el jurado nacional de elecciones proclamará el resultado veredicto, el resultado real, aunque ha habido fraude. Y a mí no me van a negar porque yo he informado con actas en la mano. Pero finalmente esperarán todo este proceso y así tengan 200 votos, 300 votos, mil votos más. Van a esperar a que al final concluya el proceso, así sea el 26 de julio. No es el 26 de julio, señorita. Lo que pasa es que... ¿Cuándo cree usted como especialista en estos temas que con todas estas apelaciones habrá...? En la ley no establece la fecha de proclamación del presidente. No, claro. Pero tenemos una asunción de mando que manda la Constitución para el 28 de julio. Por eso es que la pregunta es hasta cuándo. En seis días, en tres y tres, en seis días el jurado nacional de elecciones lo resuelve. Una semana más. Sí, pero digamos, lo cierto es que con este ajuste de votos que podría existir, al final la proclamación, porque usted mismo dice no tienen 40 mil votos, sería la proclamación del señor Castillo como presidente. Con votos más, votos menos. ¿Qué harían...? Probablemente. ¿Qué van a hacer ustedes ante ese escenario? ¿Hasta ahí llegan o tienen todavía algún...? No, hasta ahí llegamos. Ah, ok. Esa es una respuesta importante, sí, claro. Nosotros, por encargo de la candidata a la presidencia de la República, Fuerza Popular, no va a presentar ningún recurso impugnativo ante el órgano jurisdiccional. Claro, sí, entendíamos que no había mucho asignero legal. Y los abogados que hemos aportado en especies, nuestro trabajo, ya hemos firmado nuestra declaración jurada... Doctor, no queríamos dejar de preguntarle también sobre el ABIASDATA, que ha sido admitido. ¿Qué proceso viene ahí? ¿Qué implica esto? Bueno, el ABIASDATA es una demanda de garantía para que le otorguen la información. Y eso demuestra... ¿Pero acá simplemente se ha admitido a trámite? Perdón. Esto se corre el traslado, y una vez que se corre el traslado, porque la misma resolución dice que se corre el traslado, y una vez que se corre el traslado, el juez resuelve. Ahora, va a resolver favorablemente. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Obviamente, lo que se va a determinar son las responsabilidades de los jurados electorales especiales, con la excepción que es el de Huancabelica. Huancabelica fue el único que pidió el padrón, la ficha de 10, y en las resoluciones de Huancabelica, que son un ejemplo, es el último departamento de extrema pobreza, en la resolución dice, aparece las actas, aparece la ficha RENIEC de cada uno de los que han votado, y aparece la fotografía de la persona que ha votado, su firma y su huella digital. Muy bien. Eso es lo que debieron haber hecho todos los jurados electorales especiales. Muy bien, queda clara la posición, el argumento que usted presenta. Le agradecemos mucho al doctor Julio César Castiglioni, abogado de Fuerza Popular en este proceso. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos.